Avanzan los acuerdos para el pacto por Tabasco, Juan Jacinto Bautista. Villahermosa, Tabasco a 23 de enero de 2013. Avanzan en un buen ambiente los diálogos para consensuar un acuerdo político de gran envergadura que desemboque en el pacto por Tabasco, dijo Juan Jacinto Bautista, presidente estatal del partido Nueva Alianza. El aporte principal que están planteando como partido es en materia educativa, con propuestas muy concretas y en donde además sumen las voluntades de todos los actores del sistema educativo estatal. Tras participar en una reunión con el secretario de gobierno Raúl Ojeda Subieta, el presidente estatal del partido Nueva Alianza subrayó que por primera vez en la entidad podría tenerse un pacto de todas las fuerzas políticas. Todos estamos en la tesitura, afirmó al referirse al encuentro donde participaron los dirigentes de los partidos Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. Especificó que en los encuentros que ha tenido con el secretario de gobierno le queda claro que hay la voluntad de mirar hacia adelante.